El pasado, porque siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado en la sol A este muerto en la inmenso Que no se ha de morir He ido hablando, más que siendo lágrimas de hoy Que toca cuando tantas veces luchan lo otro año Soy incondicional Unido para entregarme Quiero buscar la respuesta en que su vida Me acabo en el amor de mi vida Soy incondicional Unido para entregarme Quiero buscar la respuesta en que su vida Que no se ha de morir Unido para entregarme Un amor de mi vida Unido para entregarme Ya que ese muerto es moca Yo mi amor me lamenta, oh, si yo te lo puedo, pero no, y eso me hice con ti. Me traigo a mi pelo, es que se no hay que más te lo puedo, pero no hay que más te lo puedo. Y el que me tomo, no tantas veces lo llamo por tu amor, soy incondicional. Un amor de verdad Que no conozca lo que es buena Que siempre lo adora Un amor de fe Que soy un condicionado Un amor de verdad Que no es buena No aguanto lo que más Que no hay un amor de verdad No aguanto lo que más Que soy un condicionado Un amor de verdad Que no hay un condicionado Que no hay un condicionado Un amor de verdad Que soy un condicionado Un amor de verdad No aguanto lo adora